Hoy les estaré hablando de la nueva función que va a agregar WhatsApp durante este año. Hola, mi nombre es Asi y bienvenidos a este canal. En el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante. Y es que últimamente están saliendo muchísimas cosas nuevas, sobre todo de WhatsApp. Y en el día de hoy quería compartirles un poquito de lo que se aproxima, las novedades que tendremos y sobre todo qué funciones puede tener, qué opciones o configuraciones vamos a tener este año y sobre todo para qué sirven, nos van a servir para lo que nosotros estamos buscando. La verdad es que esta novedad creo que va a ser súper súper útil para todos. Y es que WhatsApp va a estar viviendo un cambio bastante bastante fuerte, sobre todo durante este año. Ya sabes que cada año tenemos algo nuevo y en este caso no es la excepción, vamos a tener algo completamente nuevo. Y es que la aplicación que normalmente solemos utilizar a diario va a estar agregando a los usuarios el poder leer mensajes desde WhatsApp sin tener que salirte de ella. O sea, vas a poder estar en WhatsApp y al mismo tiempo estar entrando a otras plataformas. Creo que esto es algo que viene muy muy bien y que la app ya le hacía falta tener esta función en la que estuviéramos escribiendo, hablando y al mismo tiempo estar en otras aplicaciones. En este caso los usuarios podrán leer y enviar mensajes a otras plataformas sin necesidad de salir de la aplicación. Pero ¿por qué se produce este cambio tan drástico? Porque últimamente están entrando en vigor muchas leyes y en este caso quisieron agregar, por decirlo así, esta opción donde nosotros podamos utilizar la aplicación y al mismo tiempo entrar a otra. Ya sabéis que últimamente para poder entrar en una aplicación u otra normalmente no podemos tener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo, pero en este caso creo que WhatsApp es una aplicación que utilizamos a diario para comunicarnos con familiares, amigos. Y creo que nosotros hoy en día es como algo normal utilizarla a diario. Y esto lo que traerá es que será la primera vez que WhatsApp permite a los usuarios comunicarse con otras personas de otras plataformas como Telegram o Signal, ya sabéis, Instagram, todas las aplicaciones que se suelen utilizar más. En este caso vamos a disponer de una cuenta en la aplicación de Meta como normalmente la tenemos hoy en día. Así que viene muy, muy bien y estar al mismo tiempo en nuestro chat y entrando en otras aplicaciones en una ayudita. Así que vamos a disponer de una cuenta de la aplicación Meta. En este caso ya sabéis, normalmente solemos tener nosotros nuestra cuenta con el número de teléfono, pero se está diciendo también que en este caso se va a hacer como un tipo de usuario, que esto es una novedad que se lleva diciendo desde hace tiempo. No sé si todavía este año la van a poner, pero yo creo que sí, porque últimamente se está hablando muchísimo de que WhatsApp va a estar agregando la opción de usuarios en la que podamos hacerlo como normalmente lo hacemos en Facebook, en Instagram, que tenemos nuestro usuario y directamente buscamos a la persona. Y bueno, y te estarás preguntando cómo funcionará esto de WhatsApp. Esta novedad espera sobre todo favorecer una comunicación y al mismo tiempo estar dentro de otras aplicaciones. El principal objetivo es que haya como un chat de mensajería en la que podamos estar dentro de ella. Esto principalmente se estará centrando en la mensajería de texto, de voz, de imágenes y vídeos y archivos, aunque más adelante llegarán las llamadas y chat grupales. Ya sabéis que este tipo de cosas vienen muy, muy bien, ya lo he dicho antes. Y por otro lado, es importante también mencionar que habrán opciones en las que los usuarios podrán elegir si quieren hacer uso de ella o no. Ya sabéis que normalmente cuando hacemos este tipo de actualizaciones, es como que te pide un permiso si tú quieres entrar, si tú quieres obtenerlo, quieres quitarlo. Pero si tú inmediatamente cuando te salga una actualización de WhatsApp, lo que sea, le das a aceptar y listo. Así que también hay que tomar en cuenta que si no deseas esto de probarla, ver a los mensajes de otras aplicaciones o ver todo esto lo podéis estar quitando. Así que viene muy, muy bien. Y bueno, comentarme aquí abajito qué te pareció esta nueva novedad que va a estar viniendo muy pronto con nosotros. La verdad es que me parece increíble que agreguen esto del chat de mensajería mientras estamos dentro de otras aplicaciones. Creo que WhatsApp últimamente está agregando cosas bastante, bastante útiles y espero que sigan así. Comentarme aquí abajito qué otra cosa te gustaría agregar a WhatsApp. Y bueno, nos vemos hasta el próximo vídeo.